¿Qué es la Facultad de Salud Familiar? Este semestre también contamos con la participación de los estudiantes de la tecnología en atención en primera infancia porque también nos parece fundamental todo ese proceso que tiene la primera infancia, los niños en esta población de Ciudad Equidad. Ha sido muy bonita esta experiencia en este espacio, por ejemplo hemos hecho diferentes estanes, los niños han sido de diferentes edades, ha sido muy bonita esta práctica. Además hemos invitado a los padres de familia y les hemos explicado diferentes estrategias hacia el cuidado de los niños desde los 0 a los 5 años y les mostramos que tenemos la Universidad del Magdalena y estamos en este proyecto. Yo tengo niñas adolescentes y entonces es bueno porque aprenden cosas que de pronto nosotros los padres no les vamos a decir directamente y a mí hasta porque nos da miedo. Hemos puesto en práctica lo que es la intervención familiar como lo que son las dinámicas dentro de las familias, digamos que unas pautas de crianza, también la comunicación asertiva hemos venido abordándolo en estas familias. Estamos interviniendo a las familias principalmente haciendo un diagnóstico con el cual utilizamos ciertas metodologías de investigación para concretar qué patologías son las que están más presentes en la comunidad. Como Universidad del Magdalena siempre nos preocupamos por todos los problemas que tenga la población y obviamente nosotros desde la educación hacemos intervención a cada una de ellas. Aún más incluyente e innovadora.